El sufrimiento que está pasando cada momento, ahora estamos aquí ahora mismo y ahí está, están ahora mismo mataderos, laboratorios, cacería, es imparable. Entonces este concierto que damos hoy, estamos muy agradecidos a la cadena FAC, eso sí, para darnos el espacio y vamos a cantar todos los temas de Revolution, que es un disco completamente comprometido con los animales, 100% por la liberación animal, que es lo más importante para mí y la mayoría de ustedes. Gracias. Es música, pero música totalmente dirigida a luchar y reivindicar por los derechos de los animales. O sea, todo lo que se va a oír en la FNAC en este concierto va dedicado a informar sobre todo, no a atacar, sino a informar y a reivindicar por la situación grave que la sociedad no conoce de los animales. Y nosotros, por nuestra parte, nos sentimos muy orgullosos porque hoy prácticamente sienta un precedente. Es la primera vez que un local como es la FNAC, que siempre están diciendo que si vende mucha entrada de toro, vende lo que sea, por lo menos hoy ha dado la oportunidad también a que los animales tengan la veo, o sea, que puedan, ellos no es que no tienen voz, ellos simplemente es que no llegan a la gente, sino por los animalistas que entre todos luchamos y nosotros hoy estamos aportando lo que es la reivindicación, la denuncia. Todo lo activismo que hacemos, pues lo intentamos siempre reflejar en la música, que da un poco de, no lo que nos cuentan, sino lo que hemos visto, mayormente es historia. Sí, 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 nosotros lo que hacemos realmente, no esperamos que nos cuentan las cosas, nosotros la música la utilizamos como una herramienta más, o sea, nosotros somos activistas, igual estamos una mano, igual estamos en protestas, igual estamos, por ejemplo, los movimientos Ocupa, todo esto, pero después la música no la hacemos como hobby, la hacemos como otra herramienta más para no esperar lo que nos cuentan, sino lo que nosotros ya vivimos y lo que los animales sufren, lo contamos a través de la música, que es una herramienta buena para llegar a mucha gente que no, bueno, que está totalmente nula sobre la realidad de todo esto. ¿Sabes qué pasa? Las baladas siempre sentimos que llegan más al corazón, y como el tema animal es muy delicado, por desgracia hay tanto sufrimiento, más que alegría hay mucho más sufrimiento, entonces para nosotros las baladas como que reflejan más el sentimiento a la hora de cantar, es una cosa que se interpreta mucho más con una balada, pero bueno, mira, por ejemplo, hay una canción que es antigasador, y ahí podemos dar un poco de power, porque te entras con un poco de rabia hacia ellos, digamos, entonces claro, pero si hay baladas, sí, bastante, para intentar llegar a la conciencia, bastante baladas. Actima está llevando a buscados, de momento está anunciado, y está ahí, es como actima saben lo que hacen con la gestión de estas cosas. Nosotros mayormente la grabamos, intentamos animar a la gente a grabar cualquier situación de maltrato, en nuestro caso donde vivimos pues hay muchos cerdos, en camiones cargados de cerdos, entonces claro, vemos cada caso, los últimos fueron los cerdos de Medina, donde estaban amontañados, asfixiándose, llena de gozanos, y siempre intentamos, o sea, sacar la matrícula, sacar el maltrato que hay, y intentar a través de las probaciones y las pruebas que impidimos, imponemos para las pocas leyes que hay para los animales y los derechos de las vidas, y ellos que se cumple, lo más mínimo que se cumpla, la poca que hay por ellos. Sí, aunque sea paradójico, hay muchos animales, es una paradoja muy triste, porque hay muchos que van dirección a la muerte, o sea, a los mataderos, pero en el activismo hemos luchado para conseguir unas normativas, y si esas normativas no se cumplen, los animales, aunque ya van a morir, de la peor de la forma, no hay que estar haciéndoles sufrir, de la manera que hemos visto, o sea, de la manera que los vemos congelados en los camiones, donde se les amputa directamente, porque esto es proceso, uno detrás del otro, ellos no son nadie, no son alguien, para este estilo de... para nosotros son alguien, pero para ellos no, entonces simplemente es producto, y ese producto se trata, entonces hemos visto horroridades. Nosotros lo más que hacemos es fomentar que la gente, si ve que hay normativas, y si ve que hay casos que no se cumplen, que simplemente denuncien, igual que denuncian por un caso de violación, que denuncie lo que sea, ellos también necesitan gente que denuncie por ellos, que para eso se ha conseguido un mínimo de normativas por ellos, esto es lo más que tratamos con el activismo que estamos hablando. La música es sobre todo el mensaje primordial de todas las canciones nuestras, es que la gente tienda al veganismo, si es por simpatía con los animales, si es por sensibilidad con ellos, pero si no también, que sepan que lo que ellos están, la sociedad de consumo que tenemos instaurada hoy día, no está contando las verdades, las consecuencias de la sobredosis que está habiendo de explotación animal y cómo eso influye en cada uno por individual. Entonces nosotros a través de las canciones instauramos a que la gente intente informarse, ver qué otras cosas hay aparte de las que nos han enseñado desde el principio. Entonces eso es una, pero todas las canciones no hablan de esto. Por ejemplo, hay alguna como la balada para Regina que habla de casos muy, muy, muy graves como puede ser la violación a un perro. O sea, son personas que andan por la calle, que igual que podemos estar aquí, podemos estar allá, ellos están tranquilamente mezclados con nosotros. Y son personas que en momentos dados violan perros, pero son impunes. O sea, son gente que no, están intocables. Ahora parece que la cosa está un poco mejor. Entonces lo que tratamos con esto es ver la gravedad de la gente que tenemos circulando alrededor. Porque de la violación de un perro, en este caso, o una vaca, o lo que sea, de un no humano a un humano, hay esto. Pero sin embargo la ley no lo ve así. La ley lo ve como un mundo. Pero nosotros intentamos decir, cuidado, porque esto es grave. Y eso, por ejemplo, una de las canciones nuestras trata de ese tema. Veganismo y denuncia por situación actual. Todos los maltratos y el sufrimiento animal. Toda clase de explotación, como sea el laboratorio, la gasería, los toros, la automagia. Todo lo que nosotros vemos, bueno, todo lo que hay en el mundo del sufrimiento animalista, de animales, pues intentamos reflejarla a través de la música. Yo flipaba hoy cuando vi la FNAC, tuiteando, y se ponían debajo las palabras que aquí, se supongo, nunca han circulado. Animal Liberation Front, derechos animales, a mí me han animado mucho, mucho. Y claro, a ver toda la gente aquí que son todos compis, también gente que no ha visto nunca, y veo que hay gente que entrando de la cafetería. Pues claro, animo mucho, mucho, mucho. Porque es una cadena, la FNAC, muy grande en España. Y los animales nunca han estado aquí. Ya sabemos que venden la tauramaquia, las entradas y tal. Entonces queremos poner una pequeña semilla aquí dentro que dice hay animales sufriendo y venimos en este pequeño lugar que nos han dado a intentar transmitir lo que está pasando. Esa es la idea. Y orgulloso de ser el primer disco animalista, porque a la carrera musical de cualquier artista, dedicar un disco 100% desde el primer segundo hasta el último minuto completamente animalista te cierra más puertas que las que te abren. porque ya nos han ofrecido cosas interesantes que podemos haber cogido, pero teníamos que renunciar hacia estas cosas. Nosotros dijimos, no, no, lo primero hasta lo último, esta es nuestra causa, esta es nuestra inquietud. Y orgulloso de haber, bueno, tener el apoyo de una discográfica como es Dismedic, el apoyo de ellos nos ha permitido estar en centros como el de hoy y, bueno, compartiendo con todo el mundo, nerviosos con lo típico. Pero, bueno, esperemos que salga bien y ojalá que los animales, en el momento que estemos tocando, están circulando camiones. En el momento que estemos terminando, están muriendo ellos. Pero por lo menos de hoy, cinco o seis años atrás, habemos una coya de gente, habemos un grupo de gente que estamos aquí para pelear por ellos. Hoy no lo vamos a resolver todo, pero vamos sentando piedras. Y esta es una, por ejemplo, lo de hoy. A concienciar. Esas manos negras Deberían caer Como ceniza Por haberte tocado Por haber ensuciado La mujer de tu cuerpo Por haber desangrado Tu alegría Hay veces que el dolor Es tan fuerte Cuando ya no es dolor Cuando el dolor es tan grande Si amas soledad Si amas soledad Si amas soledad Si amas soledad Regina murió Sintiéndose el ser más solo del universo Y eso es aún más irreparable que sus heridas A Regina no la mataron del dolor No, no, no Oh, no A Regina la mataron De soledad Si amas soledad Si amas soledad Si amas soledad Si amas soledad Oh, baby, soledad Pero ahora Regina no está sola Se levanta en nosotros Respira en nosotros Palpadea en nosotros Regina caminará de nuevo En cada gato acariciado En cada perro ha robado En cada pájaro libre Y sus oídos volverán a oír En palabras de cariño Oh, baby, baby, blaze A Regina la vida Y vivirá si queremos Regina Oh, yeah, yeah Regina blaze Regina la vida 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 En su recuerdo Descansa en paz Gracias Gracias Muchas gracias, Peña Muchas gracias, Peña Gracias, Peña Gracias, Peña Gracias, Peña Gracias, Peña Gracias, Peña Gracias, Peña